La verdad que este día de la presentación ha sido muy emocionante, hemos estado inspirados en la colección de la película de Barbie rumbo al estreno. Entonces, Belén, ¿nos puede comentar un poquito más de todo lo que fue este estreno? La verdad que estamos muy contentos, agradecidos con toda la suma de esfuerzos que se logró, el Ventura nos dio su espacio, Galo Sánchez nos dio su inspiración, unos vestidos hermosos que pudo mostrar en cada una de las chicas, en cada una de las Barbies, tuvimos lugar bien. Y en realidad no pudo ser para menos porque la película a nivel mundial está causando sensación y nosotros con este evento hicimos lo mismo, hicimos furor con la colección de Galo Sánchez, acercándonos ya previa al estreno de Barbie, la película a partir de este jueves 20. Sí, no puedo dejar de mencionar que quedamos contentos con los resultados, todos los pisos del Ventura estuvieron llenos, la gente quedó contentísima, mucha gente vino a ver a cada una de las Barbies, tuvimos diversidad de Barbies. Bueno, de eso se trata la película, la película tiene un mensaje muy humano, habla sobre las Barbies, de que todas podemos ser, obviamente, diferentes cosas si lo queremos así. Y bueno, Galo, específicamente, te hago la pregunta, ¿cada uno de tus modelos estuvo inspirado en cada diferente mujer? Por supuesto, claro que si la personalidad de cada una fue determinante y estamos emocionados de que cada mujer representa a cada mujer que está mirándonos desde sus hogares y también al mismo tiempo se sientan identificados, Barbie puede ser lo que ella quiera ser.